¡ROTISIMO! ¡VAMOS! Mi gente, nuevo vídeo, nueva review, vamos a probar este nuevo Rooney que acaba de salir en SBC Un poquito más de 1.5 millones, así que es una carta cara Así que vamos a probar a ver qué tal, y si con esas 5.5 está rotísimo o no Vamos a por ello Si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo, os dejo abajo en la descripción la mejor, más barata y más fiable web para hacerlo Con sistema automático, directamente las meten a vuestra cuenta Y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo Vale chavales, ya estamos por aquí, vamos a ver qué tal este Rooney Por números está muy top Por posiciones está bastante top Por filigranas y pierna mala está muy top Pero por precio vale más de 1.5, entre 1.5 y 2 millones No lo he mirado, pero estará como en 1.6, .7, algo así Entonces, no es barato Pero tampoco es una locura para una carta con estos números Con 5.5, con buenas animaciones de tiro que va a tener este Rooney seguro Muy buenas posiciones alternativas Así que vamos a probarlo a ver qué tal Delantero, MCO, SDEI Muy bien, yo esta carta lo veo de delantero, de media punta también lo puedo ver perfectamente Incluso si me apuras Con las tácticas personalizadas, incluso de medio centro Fuera de broma, Rooney es un jugador que en el FIFA Históricamente ha ido muy bien de medio centro De hecho, yo recuerdo FIFA 13, 14, 15 Incluso un poquito más para atrás Se usaba mucho Rooney de medio centro Se usaba mucho, mucho Rooney de medio centro 5 de skills, 5 de pierna mala Tema números, es una barbaridad O sea, de estas cartas de coverstar icons De estos jugadores que han sido portada del FIFA históricamente Las cartas son una locura Roberto Carlos, Ronaldinho, este Rooney Por números, brutal 97-95 en el ritmo En tema tiro también todo 90 y pico En tema pase también todo 90 y pico En tema regate 90 y pico En tema físico 90 y pico también O sea, es una locura Estadísticas que más me gustan Aceleración 97 que puede ser clave Finalización 95, potencia de tiro 99 Tiro lejano 98 Luego tiene efecto 95 Que no tiene rasgo de tiro de calidad Tiene tiro con el exterior Aunque teniendo 5 de pierna mala Para que lo quieres Pero bueno, ahí lo tiene Pero estoy seguro de que este Rooney Va a tirar de locos con estos números Y con este efecto Los tiros de calidad se van a poder hacer rotísimos Luego en el tema pase Visión 90, pase corto 93, pase largo 96 En el tema regate todo 90 y altos Agilidad equilibrio 96, 95 Reacciones 95 Compostura 97 Físicamente tiene fuerza 99 Resistencia 93 Agresividad 99 también O sea, este Rooney por números es una locura Y vamos a probarlo a ver si merece la pena Pero tiene cositas Mejor estilo de química para este Rooney Pues mirad como se queda con motor Mirad como se queda Ritmo al máximo Pase también se lo subimos una locura Prácticamente al máximo Regate también al máximo Es que es una carta Que es que tiene todo al máximo Tiene prácticamente todo al máximo Así que vamos a probarlo A ver qué tal Tiene buena pinta Veremos si se mueve guay 5 de skill 5 de pierna mala Tiene cositas este Rooney Vamos a darle caña Tenemos rival Primer partido Debut del señor Rooney Sesni Carlos Alberto Diego Carlos Buah Senri de 98 Y Ronaldo de 97 Trophy Titans Qué locura Qué locura de equipo Tío Soy muy malo Soy malísimo Soy malísimo Qué cagada más grande he hecho Qué malo soy Vamos 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 Todavía tengo en la mente La cagada que he hecho antes Tío En plan He estado como súper lento A la hora de finalizar Tío Ay Patricio Uf De la que nos hemos librado Dios Qué buena Rooney Qué buena Nos vamos Nos vamos Vamos Qué golazo Y tiradita de cable Tiradita de cable Sin dejar ni jugar Pues nada Es lo que hay Otro partidito más por aquí Esperemos por favor Que este juegue Y no nos tire del cable A la primera de cambio Vale Pele y Lewandowski arriba De este deporte ¡Verdadísima! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Buf! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Verdadísima! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Qué buena! ¡Cómo tira este Rooney! ¡Cómo tira Rooney! ¡Vamos! Segundo partido Doblete Y dos rotísimos Muy bien Otro partidito más por aquí Vamos a por ello Casillas Varane Mataus El cap de Vila Salah Vitinha Mbappé Yaya Turé 97 Ah Y también se coloca adelante Vale Menos mal ¡Vamos! ¡Mueve al portero! ¡Mueve al porterito! ¡Crack! ¡Mueve al porterito! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien Rooney! Es rapidísimo Muy, muy rápido Muy rápido Y las animaciones de tiro que tiene son una barbaridad ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Qué buen pase de Rooney! La movilidad que tiene a la hora de De controlar de espaldas a portería De dar pases a los lados De descargar y tal Muy top ¡Qué bien Rooney! ¡Qué golazo! ¡Cómo la pega! 5 de pierna mala ¡Vamos! Es una pasada este Rooney Es una pasada este Rooney Mira, le ha metido el rivalito No me digas que vas a tirar del cable ahora amigo Que estamos en el minuto 88 Pues nada Hat-trick y asistencia de Rooney Brutal Otro partidito más por aquí Vamos a por ello Oblak 97 Marcos Llorente Muriel Alouwainan ¡Vaya equipo tú! ¿A dónde vas loco? ¿A dónde vas con ese equipo? Mi equipo es una mierda Comparado con los equipos de la gente ¡Rotísimo! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¿Cómo tira este Rooney? ¿Cómo tira este Rooney, chaval? ¡Dios! 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 ¡Rapidísimo! ¡Rapidísimo este Rooney! Es muy bueno Es una pasada este Rooney Es una pasada Es buenísimo Es buenísimo ¡Al suelito, crack! ¡Al suelito, porterito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡No! ¡Menos mal tú! ¡Menos mal! ¡Pared con el... ¡Pared con el palo! ¡Madre mía, tío! ¡Qué locura! ¡No saques al portero! ¿Para qué lo sabes? ¿Para qué? ¿Para que te meta otro rotísimo? ¿Para qué? Es que se mueve bien Y mira lo que corre ¡Toma! ¡Ay! Hubiera estado bien Hubiera estado bien Otro rotísimo Nah, este Rooney Es una locura Quiero ver cuántos goles He metido con él ¿Cuántos goles? Cinco Repoker del señor... Del señor Rooney Ni tan mal Vaya pasada de carta Bueno chavales Opinión final Es bueno Es malo Merece la pena Sí o no Este Rooney es una pasada Es una pasada de carta Buenísimo Cinco 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 Que es clave Y es que de todas las cartas Estas que han salido De estrella de portada Cobrestar Icon Como lo queráis llamar Son una locura ¿Vale? Es rapidísimo Tiene un tiro de locos Pasa bien Se mueve brutal No es como otras cartas de Rooney Que todas han sido un poco gruilla Y tal Se mueve brutal Tiene un físico de locos Es una cartaza Es una cartaza De verdad Es que estos ya Te pilles al Ronaldinho Roberto Carlos Rooney Es que están ya Tan chetados Tío Que es que no No tienen puntos negativos Mirad la época En la que estamos ya Todas las cartas están rotas Y este Rooney de verdad No es excepción Tremenda bestia Rotísimo Así que nada mi gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Hacedmelo saber con un buen like Suscribiros si todavía no lo estáis Os dejo por aquí un vídeo Recomendado para vosotros Si queréis seguir viendo mi contenido Y nos vemos mañana O dentro de un rato Con un nuevo vídeo Adiós